Música Estamos en el terrapuerto de Casagrande, donde se viene registrando un incidente a la altura de los servicios higiénicos. Justamente vemos que ven una cantidad importante de personas en la parte de arriba, en la parte del techo. Me da la señal, ¿ah? ¿Está grabando? Muy bien. Estamos desde Casagrande, en el terrapuerto, en donde se vienen suscitando diferentes hechos que se vienen registrando desde tempranas horas de la mañana. Aquí, como pueden ustedes visualizar, esta es la escalera que lleva al segundo piso de esta parte donde funcionan los servicios higiénicos. Además, también como diferentes restaurantes expienden de comida. Ustedes pueden visualizar, por favor, si las cámaras me ayudan. Como usted puede visualizar, hay diferentes lugares de venta de comida. Pero, el día de hoy, desde tempranas horas, pues los diferentes comerciantes que han estado ubicados en la organización 8 de septiembre, al costado del Coliseo, que habían sido retirados de los pasadizos del mercado central de Casagrande, habían sido, pues, reubicados en la 8 de septiembre. Ahora, hoy, han venido a subir en este segundo piso que ya se están, pues, reubicando. Los municipales están aquí presentes. Están prohibiendo el acceso a la prensa, obviamente. También hay diferentes personas que están, de alguna manera, confrontando a la prensa. Sin embargo, nosotros venimos a cubrir la información y esto es lo que hemos registrado. Estamos en la parte del terrapuerto, en donde, pues, hay una escalera. Justamente, ha surgido, pues, un incidente con respecto a algunas personas que habrían, pues, intentado subir a esta parte para poder vender. Para que vendan acá, sí, pero, no sé, porque no, no sé. ¿Cuántas personas han agrupado para subir arriba en el techo a vender? ¿Cuántas personas? ¿Es solamente usted o son varias? Son varias. ¿Cuántos, más o menos, son los comerciantes? ¿Un alrededor? ¿20, 30, 50? 23, escuchar. 23. Ceñito, con respecto a lo que ha ocurrido hace instantes, convérsenos. Nosotros nos han reubicado, por decir, yo vendía aquí en la vereda y nos han reubicado para el 8 de septiembre. Y después nos han dicho que nos van a pasar acá en el terrapuerto. Por lo tanto, nos han dejado, no nos han dado cuenta. En alguna oportunidad. Estamos justamente acá con presencia de algunos municipales. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Tratando algunos casos. Si me pudieras dar la facilidad, de repente, para ingresar. Fuera es tan amable. Por favor, sé tan amable de darme, o si no, al menos, la cara para poder conversar, entrevistarte. Si me permite, por favor. Amiguita, de gorrita, por favor. Estamos justamente con unos amigos, pues, que vienen a subir. Espérate que suba, brother. Espérate que están subiendo. Disculpa, disculpe, ¿por qué se pone así a impedir el pase, de esa manera? ¿Qué tal, amigo? Amigo, ¿por qué se pone de esa parte a imponerme el pase, a ponerme el brazo y no pasar a la autoridad? Por favor, que me ubiquen, entonces, yo vengo 30 años trabajando en la parada y yo no tengo esposo, tengo hijos. Yo vivo trabajando, de eso vivo. Y ahorita, ¿qué? Todos tienen ya mí, ya me dejan de lado. No es eso. Yo quiero por lo menos un pedacito. Más acá, señor. Eso es, te exige. Claro, pero hay personas que tienen también otros puestos y hay personas que alquilan, tienen plata para alquilar. Y algunos que no tenemos ni un sol para poder alquilar. Estamos visualizando que la policía municipal de Casa Grande, que se han puesto ya de barrera, de obstáculo, para poder nosotros ingresar. Lo que yo visualizamos es que están diferentes vendedores a esta hora de la mañana ingresando, subiendo sus cosas, al parecer. Amigo, ¿ha habido autorización por parte del municipio para que ingresen arriba a poder vender? ¿No ha habido autorización? No puedo. Entonces, analizando el tema, solamente estamos reubicando a las personas que realmente se han quedado postradas, que están al lado del policía o no, valga la redundancia. Entonces, a esas personas se les está reubicando. Bueno, ahora lo que yo no entiendo es de que recién que ahora se des reubica, aparezcan otros comerciantes y digan, no, que yo también he vendido en el pasadizo, que he venido en la pared, que he venido en otra cosa. Nosotros tenemos conocimiento, hasta los municipales tienen una relación de aquellas personas que vienen todos los días. Entonces, acá no vengan a sorprender de que nosotros tenemos preferencias, que nosotros no queremos ponerlos a ellos, porque hay gente que también tienen alquilados puestos en el mercado. Entonces, hay que ser justos, ¿no? En lo que es los pasadizos, y fueron reubicados al 8 de septiembre, acostado al Coliseo, ¿verdad? Usted vende, vemos que tipo de, lo que su venta está en cuanto a verduras. Verduras venden. Verduras. ¿Hoy había vendido algo hasta ahora? Nada. Se vende toda la mañana, me sacan todos mis esposos para acá, están acá todos mis esposos. ¿Qué es lo que espera a partir de ahora, ya que es cierre ubicada aquí? Que la gente venga, sus caseros de repente la busquen y lleguen acá. Se anoticien. Ojalá Dios quiera que los busquen, que vengan a comprar. Muy bien. Aquí un tiempo estaban las calderas, los pasaron aquí, y después se bajaron, entraron los que vendían ropa. De ahí lo dejaron vuelta vacía, hasta el día de hoy que nos andaba a nosotros. ¿Qué piensas hacer con respecto al techo? Ya viene el calor y de repente eso sea intenso para que ustedes de repente los perjudiquen. Eso ya, eso. Se pueden adaptar, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Esto es lo que se viene registrando a esta hora. Además, ustedes pueden visualizar que los productos van llegando conforme van ubicándose, van tratando de acomodarse. Esto es el coraje, el cunche de muchas mujeres y de trabajadoras que a esta hora de la mañana pues vienen, ustedes pueden observar, vienen acomodando, luchando pues por un puesto de trabajo. ¡Gracias!